Música Hemos llegado al final de este programa, me apuntaban aquí que quedó en el tintero mostrar el Mercedes-Benz, el AMG One, se los prometo para mañana, lo vamos a compartir con ustedes. Gracias por los mensajes que han llegado a través de las distintas vías para saludarnos por el cumpleaños número 48 de Canal 11 de Punta del Este que es hoy. Muchísimas gracias por esos mensajes de cariño, de respeto y además de constancia, porque gente que incluso hace muchos años que mira Canal 11 y que ha visto de alguna manera lo que han sido los cambios que ha mostrado esta pantalla. Nada más, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado, les deseamos un buen comienzo de semana, un buen lunes para todos y la recomendación de que se sigan cuidando. Hasta mañana. Música